Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, qué bárbaro, yo no sé, yo no sé, Silvano, ahora sí te viste pésimo. Le va a la zona de Aguililla y ahí se le presenta un grupo de maestros de la coordinadora y lo que le piden a través de cartelones es que haya paz en Aguililla, que desbloqueen las carreteras, que aíslan a localidades, ¿no? Y entonces se baja el gobernador, envalentonado de un vehículo militar, va hasta donde estaba el maestro con dos cartelones y lo empuja. Y esto pues llamó a la rechifla de toda la gente que estaba ahí y Silvano Aureoles reaccionó, para las personas que me acompañan en lo digital, aquí se baja de la camioneta militar, va en cara al maestro y lo empuja, ahí lo empuja, y luego llegan los guardias del gobernador y le quitan los cartelones al maestro. Y Silvano habla. El gobierno del Estado tomará las acciones necesarias para que se restablezca el orden. Nadie, ningún grupo, por muy poderoso que sea, y que además opera en el margen de la ley, puede secuestrar a la sociedad. Eso no lo vamos a permitir. Que sepa la población en su conjunto, que voy a estar yo muy pendiente de lo que suceda y con mi presencia muy frecuente. Que Aguililla no merece vivir en una condición en la que está. Los intereses perversos de los grupos delincuenciales que lo resuelvan entre ellos, pero que no mezclen a la población, ni priven a la población del acceso a los servicios y a las actividades ordinarias que por derecho les corresponde. Bueno, en los hechos, pues no hay más era que la que arde, ¿no? Digo, las carreteras están cerradas. ¿Quién las cerró? La delincuencia. Y llega el gobernador a decir que no lo va a permitir. Bueno, no lo va a permitir, pues a lo mejor, ¿quién sabe? Lo que sí es cierto es que ya lo permitió. Y dice, nadie puede ir por encima del Estado. No, pues ahí está. La población está amedrentada. Las poblaciones en torno a Aguililla están secuestradas y cercenadas y bloqueadas. Y llega el gobernador, que llegó, por cierto, en helicóptero, a decir que va a abrir las carreteras. Pues mejor que las abra y deje de hablar, ¿no? Y es más, no entiendo cómo se pueda parar enfrente de la gente para decir que las va a abrir. Bueno, yo no sé cómo pudo haber permitido que las bloquearan en caso de que se ostente como gobernador. Entonces quiere decir que quien está gobernando es otra persona y no es el gobernador.